Cubano, si yo soy, a mucha honra, cubano, si yo soy, estamos en onda, cubano, si yo soy, Con etiqueta, cubano, a nosotros se nos respeta, con to' mi santo mamá, no voy a parar de luchar, como hicieron mis ancestros, locos como te cuento, haciendo bien al andar, buscando felicidad, Pa' to' mi gente, pa' to' mi pueblo, somos honestos todo el tiempo, con el orgullo bien alto, del corazón bien armando, Y marro por naturaleza, cabeza y mucha destreza, tenemos mucho metal, pa' quien quiera inventar, Oye, con el machete en la mano, no hay quien pueda con estos cubanos, cubano, que es lo que somos, que es lo que somos, usted y yo, eh, cubano, ahí na' más, guapi fajao, guapi fajao. Ae, 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 ae.